Canal Puebla.com Estamos con Horóscopos con Claudia Contreras, con mi escorpionazo, querido del alma. Ay, andas preocupado por una lanita, pero ponte una meta. Ahora sí que llena una alcancía para que no se te vayan el dinerito tan fácil. Cierra tomas de agua porque por ahí se ve el dinero y el desorden a tu alrededor se puede volver cotidiano. Así es que orgánízate para que te lleguen nuevas finanzas. Escorpión. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.